Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad de los nuevos tiempos. Hoy, 29 de septiembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Lavrov, si Occidente quiere resolver el conflicto de Ucrania en el campo de batalla, entonces se resolverá en el campo de batalla. El canciller ruso ofrece una rueda de prensa después de su intervención este sábado en la 78, periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante la conferencia de prensa, Lavrov abordó el conflicto ucraniano, señalando que los países occidentales no están interesados en que se resuelva por la vía pacífica, sino que por el contrario afirma que Rusia debe ser derrotada en el campo de batalla. A partir de esto, sacamos la conclusión de que nadie quiere mostrar seriamente que comprende lo que está sucediendo, incluidos aquellos que lo entienden, ya que en realidad no quieren hacerlo de forma pública, sostuvo. Y en estas condiciones, si quieren que sea en el campo de batalla, pues bien, que sea en el campo de batalla, dijo. El ministro indicó que Moscú está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto, pero no considerará ninguna propuesta de alto el fuego porque ya ha sido engañado una vez. Al mismo tiempo, tampoco piensa concederle ningún compromiso al líder ucraniano para que levante la prohibición de que Kiev y Moscú negocen. En la siguiente noticia tenemos, Occidente ya planea deshacerse de Zelensky, dice Lukashenko. El presidente bielorruso cree que quienes apoyan a Kiev están cansados del mandatario ucraniano. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, opina que Washington ya ha dado la luz verde a sus aliados occidentales para deshacerse del mandatario ucraniano tras convertirse en un estorbo para ellos. ¿Creen que Polonia está aplastando hoy en día a esta pobre Ucrania porque sí? No, ya les han dado el visto bueno desde el extranjero. Tenemos que deshacernos de este Zelensky, estamos cansados de él, declaró este viernes el presidente bielorruso. De acuerdo con sus palabras, a medida que se va acercando las elecciones en Estados Unidos, nadie prestará atención a la situación en torno al líder ucraniano. Uyuyui, se empieza a derrumbar la cosa. En la siguiente noticia tenemos, Macron anuncia la retirada del embajador y las tropas francesas de Níger. No estamos aquí para ser rehenes de golpistas, justificó su decisión el presidente francés. Francia decidió retirar a su embajador y a sus diplomáticos de Níger en medio de las tensiones entre las nuevas autoridades nigerinas y el país europeo. La decisión fue anunciada este domingo por el presidente francés Emmanuel Macron. En las próximas horas nuestro embajador en Níger junto con el personal diplomático regresará a Francia, declaró el líder francés, agregando que la retirada de los soldados franceses se organizará en las próximas semanas y a finales de año la presencia militar francesa en Níger llegará a su fin. Le echaron a patadas, muchachos. En la siguiente noticia tenemos, Maduro exhorta a Guyana a que no se convierta en una base militar de Estados Unidos contra Venezuela. Presidente Irfan no permita que la ExxonMobil, por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto, publicó el presidente venezolano en redes sociales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió este sábado a su homólogo de Guyana, Irfan Ali, y le pidió que no permitiera que el Comando Sur de Estados Unidos convierta a su país en una base militar contra Venezuela. Presidente Irfan no permita que la ExxonMobil, por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto. No permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar, escribió el líder venezolano a través de redes sociales. De acuerdo con Maduro, Guyana se ha transformado en una sede de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil. Basta de responsabilidad, manipulación, dobles discursos, hipocresía y la falsa victimización, en su afán de complacer a los poderosos intereses transnacionales. Está convirtiendo a Guyana en una sucursal de ExxonMobil, declaró. Presidente Irfan Ali, basta ya de mentiras y de intentar ocultar la verdad histórica que pesa sobre la controversia por el territorio esequivo, cuya única vía de resolución, usted bien lo sabe, es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Indicó agregando que los pasos que está dando su gobierno violan la legalidad internacional y ponen en riesgo la paz de la región. En la siguiente noticia tenemos. Zahárova bromea sobre el aislamiento ruso tras la rueda de prensa de Lavrov de más de una hora en la ONU. Previamente la portavoz de la Cancillería rusa aseveró que los países de la OTAN quieren aislar a Moscú o al menos crear la sensación de aislamiento en el espacio público. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, bromeó este sábado ante la prensa sobre el supuesto aislamiento internacional de Moscú. Debemos continuar el aislamiento y nos estamos aislando de ustedes. Gracias a todos, dijo la vocera al dar por concluida la rueda de prensa del canciller ruso Sergei Lavrov, que tuvo lugar después de su intervención en el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU y duró más de una hora. Anteriormente Lavrov respondió a las preguntas de periodistas occidentales acerca del supuesto aislamiento de la delegación rusa en la sesión del organismo. Negó tal suposición. Les seré honesto. Yo no estuve aburrido. Ayer comencé a trabajar a las 8 de la mañana y terminé a las 8 de la noche, señaló el ministro. Sabemos cómo los diplomáticos estadounidenses viajan por todo el mundo y prohíben reuniones con nuestros diplomáticos, en general con los representantes rusos. Explicó reiterando que sus esfuerzos no obtienen éxito. Amiga, date cuenta que eso no funciona. Con Rusia. En la siguiente noticia tenemos. Cuba califica de terrorista el ataque con cócteles Molotov contra su embajada en Washington. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que se trata de un ataque terrorista. La noche de este domingo la embajada de Cuba en Washington fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó dos cócteles Molotov. No hubo daños al personal, comunicó el canciller de Cuba. Rodríguez señaló que se trata del segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril de 2020. Recordó que en aquella ocasión un individuo disparó con un fusil de asalto contra la legación. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses reiteradamente. Subrayó. En la siguiente noticia tenemos. Fue un crimen perfecto. Sermon Hirsch revela cómo Estados Unidos logró sabotear el North Stream sin dejar rastro. Según el periodista, los informes sobre la operación se enviaron únicamente al jefe de la CIA, quien mantuvo contactos con ejecutores del ataque y con Joe Biden, mientras que todos los documentos en el papel fueron destruidos. Los agentes de Estados Unidos implicados en el sabotaje contra los gaseoductos North Stream 1 y 2 no dejaron rastro porque no introdujeron ninguna información significativa en los ordenadores. Afirmó el prestigioso periodista estadounidense, Sermon Hirsch, en su nuevo artículo publicado este 26 de septiembre, exactamente un año después del atentado. En su investigación anterior de febrero pasado, concluyó que la Casa Blanca estaba detrás de las explosiones y sostuvo que buzos de la armada estadounidense colocaron los explosivos bajo los gaseoductos en junio de 2022 bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. ¡Cobardes! En la siguiente noticia tenemos cómo forjó su macabra reputación la división Galician del veterano ovacionado en Canadá. Desde su formación en 1943 y hasta su rendición ante las tropas británicas en 1945, los integrantes de la unidad se encargaron principalmente de llevar a cabo operaciones punitivas contra la población civil. La ovación en pie de brindada al veterano nazi ucraniano Yaroslav Junka en el Parlamento de Canadá en presencia del primer ministro Trudeau y del presidente de Ucrania Zelensky ha provocado un fuerte rechazo a nivel internacional, no solo en Rusia sino también en Polonia y en muchas partes del mundo donde las comunidades judías han expresado su malestar por lo ocurrido. Junka de 98 años combatió durante la Segunda Guerra Mundial en las filas de la 14 División de los Granaderos de las Waffen SS o División Galicia, integrada en su mayor parte por voluntarios ucranianos de la región occidental de Galicia. Esta unidad militar es conocida por sus crímenes de guerra cometidos junto con la Organización de Nacionalistas Ucranianos contra miles de polacos y judíos. Entre otras atrocidades de la División Galicia destaca la quema en febrero de 1944 de la localidad polaca de Juta, Peniatskaya, actualmente la provincia ucraniana de Bov, durante la que fueron masacrados casi todos los pobladores. Se estima que más de 850 polacos y judíos fueron asesinados, mientras que solo 160 personas sobrevivieron a la masacre. Según datos del Instituto de la Memoria Polaco, la matanza fue perpetrada por integrantes de la División Galicia junto con colaboradores de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, luego de que las fuerzas hitlerianas obtuvieran información de que en un destacamento de partisanos estaba en el pueblo. Esta y otras atrocidades elevan el número estimado de muertes a mano de los integrantes de la División Galicia en más de 120.000. Sin embargo, el número exacto de las víctimas mortales aún está por esclarecer. ¡Qué asco! ¿Cómo se blanquea el nazismo? En la siguiente noticia tenemos Putin. Rusia está a favor de que América Latina sea fuerte, independiente y próspera. El presidente ruso se mostró convencido de que América Latina tendrá un papel protagonista en la política mundial. Rusia está a favor de que los países latinoamericanos sean fuertes, independientes y exitosos, declaró este viernes el presidente ruso Vladimir Putin en la conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina. El mandatario destacó que Moscú y las naciones latinoamericanas tradicionalmente tienen una visión muy similar de las relaciones internacionales y aspiran a un orden mundial multipolar. Rusia y los estados latinoamericanos tienen tradicionalmente mucho en común en sus puntos de vista sobre cuestiones internacionales, dijo. Los latinoamericanos siempre han buscado la autonomía, la independencia y la historia de su continente está llena de los ejemplos más contundentes de ello, añadió. Incluso ahora los países latinoamericanos están mostrando una pauta de éxito en la progresiva formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales basado en la igualdad, la justicia, el respeto al derecho internacional y los legítimos intereses de cada uno, afirmó. En esta nueva arquitectura policéntrica los estados latinoamericanos con su enorme potencial económico y recursos humanos y su deseo de llevar a cabo una política exterior soberana e independiente tendrá uno de los papeles principales en el mundo, de eso no hay duda, vaticinó. Excelente que así sea. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos. Investigan a un obispo polaco tras una fiesta sexual de sacerdotes con un prostituto. Durante el evento que tuvo lugar en un edificio perteneciente a la parroquia, el prostituto perdió el conocimiento por lo que algunos de los presentes llamaron a una ambulancia. La fiscalía está investigando a un obispo identificado como Thomas Smarsley por presuntamente no haber socorrido a un prostituto durante una fiesta sexual, informaron este lunes medios locales. La semana pasada se supo que un grupo de sacerdotes de esta ciudad sureña había organizado una fiesta en un edificio residencial perteneciente a la parroquia en la que varias personas, incluido el trabajador sexual, consumieron drogas. Uyuyuy, cotilleo por aquí, cotilleo por acá. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos promesas irreales, presidente populista y otras revelaciones de la ex vocera militar de Ucrania. Ucrania hace promesas poco realistas, declaró la ex vocera transgénero de las fuerzas ucranianas Sara Ashton Cirilo en una conversación con los bromistas rusos Boban y Lexus, que se hicieron pasar por el expresidente del país Petro Poroshenko. Cirilo se sinceró luego de su despedida por amenazar de muerte a periodistas rusos. Sara Ashton Cirilo está convencida que Ucrania hace promesas poco realistas, por lo que los socios occidentales no pueden confiar en negociaciones con nosotros. Lo único por lo que los países occidentales pueden juzgarnos es por nuestros resultados, y ese es uno de los problemas, porque el mensaje que sale de nosotros es realmente fantasioso. En este contexto calificó al mandatario del país de populista. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Ahora continuamos con la sección opinión Slavia. En el artículo de esta semana de opinión Slavia tenemos China contra el fin de la historia, la franja y la ruta desafía a la supremacía de Occidente, por Valdir da Silva Becerra. Hace 10 años ya que China anunció su grandioso proyecto de la integración económica internacional, franja y la ruta, también conocido como Nueva Ruta de la Seda. Lanzado por Xi Jinping en 2013, la iniciativa tenía como objetivo llevar el excedente de la producción china a otros mercados occidentales a través del territorio de diversos países asiáticos y europeos, combinando en definitiva la realidad geopolítica del mundo. Abarcando en su alcance más del 50% del PIB mundial y el 70% de su población, el proyecto se trata de una herramienta importante que viene transformando la influencia económica y política china en uno de los principales hitos del siglo XXI. No por casualidad funcionarios en Pekín ya habían confirmado la presencia de al menos 90 naciones en la próxima conferencia orientada a discutir el progreso de la iniciativa de la franja y la ruta, programada para el próximo mes de octubre. Todo esto se debe a la importancia que China ha adquirido a lo largo de las últimas décadas. Esta importancia acabó por anular el tristemente célebre libro titulado Fin de la Historia, preconizado por Francis Fukuyama a principios de 1990. Al final, por la expresión fin de la historia, Fukuyama se refirió, entre otras cosas, a la supremacía de los principios occidentales de organización política y social y su supuesta superioridad frente al modo de pensar y vivir de otras sociedades. De hecho, no sólo para Fukuyama sino también para diversas autoridades políticas en Estados Unidos, la combinación entre democracia liberal y capitalismo de libre mercado sería superior a cualquier sistema político económico alternativo existente en el mundo. La razón de esta interpretación reside en su capacidad para satisfacer los impulsos básicos de la naturaleza humana, representada por el deseo de adquirir bienes materiales y el reconocimiento de su valor individual. Con el final de la Guerra Fría, a principios de la década de 1990, los estadounidenses creían haber alcanzado una superioridad inquebrantable sobre sus antiguos rivales en el escenario político como Rusia y China, en términos de modelo de organización social. Sin embargo, durante las últimas décadas ha quedado demostrado que un crecimiento económico robusto se puede promover bajo regímenes políticos distintos y que no sólo los gobiernos democráticos liberales pueden satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones. El ascenso de China en el siglo XXI también ha demostrado que el proyecto estadounidense de hegemonizar ideas y valores en todo el mundo no era más que el sueño de una noche de verano. Después de todo, grandes potencias como Rusia, la India y China representan civilizaciones distintas de las occidentales en muchos aspectos y poseen sus propias perspectivas históricas sobre el sistema internacional y sobre su posición de derecho en ese sistema. Por lo tanto, aquella tendencia inexorable que se observaba en los años 90 en torno a la sumisión de estos países a occidente no era más que una previsión de futuro precipitada. Por otra parte, en regiones como América Latina, Oriente Medio, África y en otras partes de Asia y Europa del Este, la economía de libre mercado y la democracia liberal no se han convertido, con algunas excepciones importantes, en una regla como se esperaba. China, por su parte, al atraer cada vez más países a su órbita mediante asociaciones comerciales y el propio proyecto de la Franja y la Ruta, ofreció al mundo una alternativa a la democracia liberal estadounidense, combinando una economía exitosa fundamentada sobre todo en los lazos sociales y familiares fuertes, con un estado políticamente centralizado. El hecho es que muchas sociedades asiáticas, aunque hacen mención de la importancia de los principios occidentales de democracia, acabaron por modificar su contenido original para acomodar tradiciones culturales y políticas propias. De este modo han actuado China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, con resultados económicos diversos a lo largo de los últimos años. Los estadounidenses y occidente en general simplemente no creen que en el siglo XXI sigan habiendo diferencias en la forma en que los estados gestionan sus sociedades. Esto explica la incomodidad occidental con el surgimiento de países como China en las relaciones internacionales, lo que puso fin a la suposición de que el liberalismo político y económico era el único motor de desarrollo histórico y progresivo de las naciones. Por el contrario, las sociedades gobernadas por gobiernos fuertes y estados centralizados como Rusia y China se han convertido en ejemplos exitosos para reducir las tasas de pobreza de sus poblaciones y aumentar la calidad de vida de la sociedad. Al final de la universalización del individualismo liberal que pretendía extender sus premisas a todos los países del mundo resultó ser un proyecto fallido, incluso en Occidente. Basta observar la división causada por los debates sociales en torno a pautas identitarias contrapuestas en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, para asegurarse de que la situación en estos países dista mucho de ser tranquila. Ahora con Occidente en decadencia y corroído por disputas y fracturas internas, sociedades de culturas milenarias como China continuarán atrayendo cada vez más estados a su órbita, multiplicando proyectos de cooperación y sin intentar imponer sus valores, sean sociales o políticos, a los demás pueblos del mundo. Sea lo que sea con la celebración de los 10 años de la iniciativa de la franja y la ruta, China demostró no sólo una capacidad única de unir a los estados en torno a su ambicioso proyecto geopolítico, sino que demostró que Occidente ya no está en el centro del mundo. Además, hay que decir que a pesar de su supuesta preocupación por el individuo y su dicho respeto a la pluralidad de opiniones, el liberalismo occidental nunca fue muy bueno en tratar con aquellos países que no reconocieron la validez de sus premisas. China es uno de esos países, sin embargo, ha sido capaz de ejercer un notable liderazgo internacional, liderazgo que tiende a prolongarse en los próximos años. Con esto, Pekín no sólo desafió a la supremacía de Occidente en las relaciones internacionales, sino que también fue capaz de anular la presuntuosa predicción de Fukuyama sobre el fin de la historia. Excelente artículo. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chao.